La Pipi cumplió el sueño de su vida, consiguió que alguien le banque su programa. Tenemos que descubrir quién le puso la guita, 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 guita a la Pipi para que tenga su propio programa de modas y tendencias. Aquí vivimos juntos, Pipi Fashion Style. Pipi Fashion Style. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fashion Style, Fashion Style, el primer programa dedicado íntegramente a la mujer. Bueno, me presento, soy Pipi, la conductora, y quiero agradecer antes que nada, miren este vestido, qué lindo lo que se usa ahora, es de Mamadora. Mamadora Boutique, en sus 15 direcciones. Los zapatos son de Nancy Fasso, ahí se lo puede ver, director, Nancy Fasso Shoes, en sus 25 direcciones, me peinó Toto Caputo, y la billuja es de la billuja. La billuja Boutique. Bien, muchas gracias, ¿eh? También quiero agradecer a las instalaciones al Hotel El Cafayuto, El Cafayuto, donde vienen todos a hacer sus negocios. Así que, bueno, hoy arrancamos, tenemos de todo para presentar este programa Fashion Style. A ver... Y, bueno, está Cló Ludueña con nosotros, especialista en las nuevas tendencias. Hola, Cló, ¿cómo estás? Todo, piola. ¿Dónde anduviste? Estuve en la presentación de Hamster Sorullo, el nuevo papel higiénico. Ah, los nuevos papeles higiénicos, Hamsters Sorullos. Cuenta la vieja leyenda que en la época de la guerra, los soldados, cuando Monó tenían papel higiénico, usaban un hamster para limpiarse la cola, ¿es así? ¿Cómo? ¿Pero de dónde sacaste eso, gorda matambrera? No sé, lo publié. Escuchame, yo me caí investigando. ¿Cómo te vas a limpiar el culo con un hamster? ¿Para eso soy trending hunter? Este es el más caro, sale 300 pesos el metro, pero es bárbaro, es resistente. Dejá, mirá. Mirá. 300 pesos el metro, un poco caro, pero bueno, buena calidad, ¿eh? Pero lo vale, el papel es bueno. Está este, este se llama Delicious. Delicius. Probaro qué rico, 150 al metro. ¿Comestible? Ah, sí, probalo. No me gusta para nada, es fantoso. Le falta un poquito de sal. Y por último, tenemos la versión económica. Ah, la versión económica. A ver. Dos pesos te sale esto. A ver, este de dos pesos, dos pesos el metro, pero esto es una lija. Sí, justamente, es para emociones fuertes y te queda el culo listo para el reboque fino. Ahora estamos con Francho, le encargó la parte gastronómica. Francho es degustador de fiambres. Bueno, ¿qué trajiste? Bueno, lo que se viene, lo último que se viene es el último grito del paladar. ¡Atención! La mortadela gourmet, mortadela chancha rinale. ¡Guau! Y las mejores. Son como todas, con sabor a plástico, pero en este caso el plástico está más persistente. Entonces, ¿verdad? Sí, sí. Lo puedes tratar, lo puedes sentir, probar. Buen, buen. Prueba, sentí, ¿no? Métela en la boca, métela toda. Llévala, llévala hasta el fondo. A ver. Ahí está la campanita. Ahí está, toda, 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 llévala, toda, llévatela toda. ¿Qué tal? Me exquisita. Hay producción nacional, señores. Fuerte el aplauso. Producción nacional, ¿eh? Qué finita. Esquisita. Contemos un poco más. Bueno, estas están los 100 gramos, una lucha y media, porque son con sabor a centolla. ¿Una lucha y media? Claro. Si no puedes hacer como hace Pablo Granado. ¿Cómo hace? Es una foto a Instagram y te mandamos 300 gramos de mortadela a tu casa. No puede faltar nunca en tu mesa, en la mesa como uno. ¿Quién le tiene un dejo de centolla? Y si hablamos de moda, a nuestro lado está Dinora Pérez, ¿eh? La dueña de Covacha Creaciones. ¿Cómo estás, Dinora? Hola, Pipi. ¿Cómo estás? Muy bien. No te robo ningún tiempo. Tuviste con la mortadela, ¿no? Muy bien. Sí, se me escapó, se me escapó. Cosas que pasan. Y bueno, como el tiempo es tirano, vamos directamente a mi tag que te muestro mi última colección. A ver. Primavera, primavera. A ver, a ver, primavera, primavera. A ver. Bueno, aquí vemos a Normu Vasco, mi nueva modelo urbana, con mi nueva colección Primavera, Primavera. Como podemos ver, Normi tiene una campera simil pantera. ¿Sí? Nosotros no estamos en contra de la matanza de panteras. Sí. Y podemos ver también su pollera, es pollera mantel. Sí. Te sirve, también es simil pantera negra, o sea que te sirve de pollera y de mantel. Y como vemos ahora, Normi, se saca la camperita. ¡Qué prendí! Y esto sí que es el último grito de la moda en New York, Taxi Drive, con esa campera de árbitro. Una moda que quedó del mundial y que últimamente se usa muchísimo en todas las metrópolis de las ciudades del mundo. ¡Bueno! Increíble, increíble, me encanta New York, toda su fashion, toda su moda style. Felicitaciones, te felicito, es increíble esa. Pipi. ¿Qué pasa? Acá me vea un gato. No, ¿por qué? Ah, no, debe ser esto. Uf. ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno. Y así finalizamos el programa de hoy. Las esperamos en otra edición de... Fashion Style. Fashion Style. ¿Sabido? Con Pipi. Hasta pronto, chau, chau. ¡Bueno! Ahí estaba la Pipi que debutó con su programa. Alguien está bancando a la Pipi. Vamos a tratar de descubrir o invitarla para que nos cuente cómo sigue su programa.